Paisanas, paisanos, me da mucho gusto estar aquí en Veracruz en compañía del gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, nuestro amigo, nuestro hermano, nuestro compañero. Y estar con todas y todos ustedes, técnicos, agrónomos, promotores, extensionistas, investigadores del campo, todos los que trabajan en comunidades, en ejidos, en el medio rural, que trabajan con campesinos, con productores, pequeños propietarios, ejidatarios, comuneros. A todos ellos les mandamos un saludo respetuoso desde Veracruz a todos los campesinos de México. El propósito de este encuentro es el que sumemos esfuerzos, voluntades para hacerle frente a un desafío que se nos presenta, el de la inflación. Estamos saliendo de la pandemia que nos causó mucho daño, no sólo en lo material, sino en pérdidas de vidas humanas. Nos dolió mucho. Y salimos, a pesar de los pesares, porque nos unimos todos los mexicanos. Ayer decía yo, y lo repetí, en Monterrey y en Guadalajara, de que gracias a nuestro pueblo, a sus costumbres, sus tradiciones, podemos enfrentar calamidades. Siempre nuestras culturas nos salvan de momentos difíciles, de inundaciones y de sequías y de incendios y de temblores y de esa pandemia que hemos padecido durante mucho tiempo, la corrupción, porque esa peste quería destruir a nuestro país, porque no olvidemos que la corrupción es lo que más daña, lo que más destruye y sin embargo, por nuestras culturas, por los valores que se conservan de tiempo atrás, que vienen de lejos, de las grandes civilizaciones que florecieron en nuestro territorio, hemos podido salir adelante, no han podido corromper como querían a México. Acuérdense de cómo decían que el que no transaba, no avanzaba. Y de que la corrupción era parte de la cultura del pueblo de México. Y decían, político pobre, pobre político. Y una vez le preguntaron a un cacique que siquiera la moral, dijo que era un árbol que daba moras y que valía para pura, eso no lo puedo decir. Pero quisieron corrompernos a todos, haciéndonos creer que vale el que tiene. Sin embargo, abajo, en nuestras familias, en nuestros pueblos, se mantuvieron otros valores. La honestidad, el hacer el bien sin mirar a quién. El cuidarnos unos a otros. El ser bondadosos, fraternos. Ahora viene la pandemia y por qué salimos, a pesar de lo terrible que fue. Porque nos cuidamos en nuestras casas, por nuestras familias. Siempre he dicho que la familia es la principal institución de seguridad social en nuestro país. No es el Issste, no es el Seguro. No, es la familia. Aquí estamos unidos. Daba yo el ejemplo que cuando empieza la pandemia, donde hay más desgracias, es en los asilos de ancianos de los países europeos. Pero en México no hay muchos asilos de ancianos. Porque nosotros cuidamos a nuestros padres, a nuestros abuelos. Los tenemos en nuestras casas. Todo eso es cultura. El que estén nuestros hijos viviendo en las casas, con todo respeto, en otros países. Van creciendo, llegan a la adolescencia y ya les dicen, Agüequequelala, ya, búsquenle. Acá no es así. Hasta abusan. Se quedan más tiempo. No se quieren ir de la casa. Son costumbres, tradiciones. Eso es cultura. Y eso nos ha ayudado mucho. Siempre. Y eso, repito, es lo que impidió el que terminaran de destruir a nuestro país. Entonces, así como enfrentamos todos juntos la pandemia, ahora tenemos que enfrentar este nuevo desafío, también externo, que eso no surgió en nuestro país, sino esto se origina, este nuevo problema, por la intervención, invasión de Rusia, Ucrania y la guerra, y la falla en el manejo de la política. Tienen tacha los políticos con más influencia de las grandes potencias y de organismos internacionales, como la ONU, porque se debió evitar la guerra. Para eso es la política, entre otras cosas, para evitar la confrontación, para evitar la guerra. Pero no, se cerraron, no hubo diálogo y se afecta a todo el mundo. Lo más doloroso es que pierden la vida inocentes. Y hay muchos refugiados que tienen que abandonar sus comunidades, que tienen que abandonar sus pueblos, y también se afecta a toda la economía mundial. Y eso trajo ahora la inflación, que es el aumento de todos los precios. Y es un asunto mundial que está afectando. Les está afectando mucho, mucho a los europeos, son los que tienen más inflación, pero también afecta en otros continentes, si afecta en Estados Unidos, si nos afecta a nosotros. En el caso del último reporte en Estados Unidos, nosotros, del mes de abril, ellos tienen una inflación de 8.3 por ciento. Nosotros tenemos en abril 7.7. Es importante que se conozca cómo se conforma este índice inflacionario. Nosotros, porque le atinamos, ya llevamos tiempo hablando de que hay que producir lo que consumimos, si se acuerdan de eso, ¿no?, que hay que ser autosuficientes. Esta es una diferencia con los tecnócratas neoliberales. En la época de Salinas, el que era secretario de Hacienda, Pedro Aspe, llegó a decir que no importaba dejar sin apoyo al campo, porque en un mundo globalizado se podía comprar afuera lo que se necesitara. Y se les decía que si cuál era la política industrial que tenían y decían que la mejor política industrial era la que no existía. Entonces, se abandonó el fomento a las actividades productivas. Y esto mismo se aplicó en la política energética. exactamente hace 40 años, el periodo neoliberal duró 36 años, dejaron en el abandono la industria petrolera. La última refinería que construyeron fue la refinería de Salina Cruz hace 40 años. y se acabó por completo la industria petroquímica. Éramos de los países con más desarrollo petroquímico en el mundo y todo se convirtió en chatarra. Bueno, por el desarrollo petroquímico llegamos a ser autosuficientes en fertilizantes. No se compraba el fertilizante, todo se producía en el país. Pero vendieron las plantas, privatizaron las plantas. nosotros estamos cambiando esa política. Decidimos procesar la materia prima, el petróleo crudo en nuestro país, darle valor agregado, no vender sólo el petróleo crudo y comprar las gasolinas. Porque, como lo he dicho muchas veces también, si seguíamos con esa política, era como seguir vendiendo naranja y comprar jugo de naranja. decidimos por eso seguir extrayendo petróleo de manera racional. Tenemos como propósito no extraer más de dos millones de barriles diarios. Para que tengan una idea, en los tiempos del gobierno de Fox, llegaron a extraer 3 millones 400 mil barriles diarios. Y nosotros estamos extrayendo en promedio la mitad, porque tenemos que dejarle a las nuevas generaciones esta riqueza que es de todos. No es que no haya petróleo, hemos invertido en exploración, y tenemos para sacar el doble de petróleo, pero no vamos a actuar de esa manera, quedándonos nosotros, nuestra generación, gastándonos la herencia de nuestros hijos y de nuestros nietos. Pero además, nosotros no tenemos un doble discurso, no somos hipócritas, de esos que andan ahí promoviendo el que hay que enfrentar el cambio climático y que ya no hay que seguir utilizando recursos como el petróleo, sin embargo, cada vez están produciendo más. Esa hipocresía, no. nosotros con hechos estamos demostrando que cuidamos el medio ambiente. Les doy algunos datos, no vamos a extraer más petróleo que el que se necesite para el consumo interno de México, no hemos dado una sola concesión para la extracción minera. No se permite el uso del fracu para extraer hidrocarburos porque estamos cuidando el agua y no hemos permitido la entrada del maíz transgénico. hechos no palabras. Entonces esta política nueva pues significó desde el principio reparar las refinerías y empezamos a invertir porque estaban a punto de convertirse en chatarra las seis refinerías abandonadas estaban produciendo al 35% de su capacidad y empezamos a invertir llevamos ya destinados más de 40 mil millones de pesos que se han invertido para cambiar plantas en las seis refinerías y ahora el resultado es que ya estamos importando estamos comprando menos gasolinas en el extranjero estamos comprando 45% menos de gasolinas y esto pues nos significa que podemos mantener precios justos justos en la gasolina la gasolina hoy en México es más barata que en Estados Unidos y ya también hicimos otras cosas porque esto es hacia adelante el año que viene se deja de comprar la gasolina y el diésel en el extranjero vamos a ser autosuficientes porque compramos una refinería en Texas ya ven como era la costumbre venían y aquí nos compraban nuestras plantas ahora con todo respeto no es para festinarlo es nada más para que tengamos en cuenta que las cosas han cambiado cuando Salinas en vez de hacer una refinería en México la hicieron en Texas con dinero de Pemex y se asociaron con una petrolera con Shell y le dejaron a Shell el 51% de las acciones y a Pemex el 49% y desde entonces pues Pemex no veía utilidades y la dirección la administración de la refinería estaba a cargo de Shell cuando viene la crisis de la pandemia esta empresa petrolera mundial decide vender algunas refinerías esta no estaba incluida porque esta tiene muy buen rendimiento tiene capacidad para procesar más más de 300 mil barriles diarios y con una efectividad de 85% les hablaba yo que las que recibimos nosotros las seis tenían capacidad operativa del 35% entonces se le mandó a decir a Shell que le comprábamos la refinería pero no las que estaba vendiendo sino le comprábamos en donde la que en donde nosotros tenemos teníamos el 49% aceptaron y compramos esa refinería que ya es de México y ya está llegando gasolina de esa refinería a nuestro país ya saben también que se está por inaugurar la refinería de Dos Bocas también para procesar más de 300 mil barriles diarios y estamos haciendo una planta una coquizadora para exprimir más el combustóleo sacarle gasolina y no sólo hacer más rentable esta planta sino dejar de contaminar todo esto se está logrando y esto nos permite que ahora con la inflación el sector energético de México sólo está afectado en 0.6% porque no hemos aumentado los precios ni van a aumentar en términos reales los precios de la gasolina del diésel de la luz del gas como tenemos esto controlado el impacto es 0.6% de los 7.7% de inflación sólo 0.6% son energéticos nada más piensen si dejamos libre sin el apoyo que le estamos dando para que no paguen impuestos los consumidores de gasolina si dejamos libre el precio se va la gasolina a las nubes y si aumenta la gasolina ya lo saben ustedes porque no hace falta ser economista para saber que si aumenta la gasolina sube todo sólo los economistas tecnócratas son los únicos que andan despistados y no se dan cuenta de esto pero el pueblo es sabio el pueblo está bien avispado bien despierto entonces no vamos a aumentar los precios de los combustibles en Estados Unidos del 8.3% de inflación 2.1% es inflación por energético están a punto de emitir un decreto porque van a tener que controlar los precios ahora en la frontera y lo vamos a seguir permitiendo nuestros amigos vecinos de Estados Unidos llegan a cargar a las gasolineras o gasolinerías que están del lado mexicano y lo vamos a seguir permitiendo porque nosotros no queremos que haya fronteras nosotros somos partidarios de un mundo sin frontera nosotros queremos que haya fraternidad universal sin embargo ¿dónde es que tenemos el problema? en los alimentos ahí es donde está la diferencia nosotros tenemos 3.6% de la inflación por incremento de precios en alimentos y ellos tienen 1.3% ahí nos ganan en otras mercancías nosotros tenemos un incremento de 3.5% y ellos nos ganan con 4.9% de aumento pero en alimentos es donde nosotros estamos abajo y necesitamos enfrentar este asunto ya se está hablando con productores con comerciantes los grandes distribuidores de alimentos ya se logró que no aumenten los precios de una canasta básica que se va a poder comprar a un precio justo ya suscribimos este acuerdo y lo que es maíz frijol arroz azúcar atún sardina 24 productos alimentos básicos van a estar con precios justos no voy a usar la palabra el término de control de precios no porque lo logramos de manera voluntaria participaron los grandes productores y los grandes distribuidores las grandes tiendas como Walmart como Chedrao como Soriana ya aceptaron esto y ese paquete esa canasta de 24 productos básicos no va a aumentar de precio y se los agradecemos mucho no les afecta tanto al contrario ellos este contribuyen no les afecta mucho porque el que sabe de comercio conoce que hay artículos que les llaman ganchos que dejan muy poco pero al ir a una tienda de esas pues no sólo van a ir a comprar la canasta básica o lo más necesario de repente compran otro artículo y ahí es donde ellos tienen utilidad entonces esa es la práctica comercial y no siempre la gente afortunadamente compra lo básico también compran otras mercancías compran la ropa tienen que comprar el calzado y ahí ya tendrían ya una utilidad razonable en el comercio entonces vamos a llevar a cabo esta política también otra acción es que mientras no tengamos autosuficiencia alimentaria estamos quitando los aranceles los impuestos para que el que quiera vender en México alimentos básicos pueda venderlos en el país a precios bajos sin que tengan que pagar impuestos acabo de hacer una gira por Centroamérica y por el Caribe y el primer ministro de Belice se quejaba de que ellos y aquí están seguramente amigas amigos de Quintana Roo si están verdad conocen bien esta historia de que los hermanos vecinos de Belice pues compran todo en Chetumal y me decía el primer ministro estamos comprando pues como 500 millones de dólares en México y México solo nos compra un millón este no hay equilibrio y por qué en México solo nos compra un millón ah porque si queremos venderle ganado que tenemos y si queremos venderle maíz tenemos que pagarles impuestos tenemos que pagar un arancel así se llama pues ya di la instrucción que se quiten esos aranceles entonces esto va a ayudar para que tengamos más eh oferta eh no cerrar nuestra economía sino eh abrir para que tengamos lo que eh se requiere y lo más importante de todo en la estrategia pues es producir lo que consumimos en eso estamos de acuerdo si no producimos lo que consumimos siempre vamos a estar dependiendo de el extranjero ahora con la crisis mundial solo el flete marítimo ha aumentado diez veces el traer de Asia y de Europa los productos básicos las mercancías diez veces en transporte pues eh es lógico que lo mejor pues es producir lo que consumimos y si nos vamos a escala lo mejor es pues empezar por el autoconsumo que no podemos eh como lo hacen millones de mexicanos sobre todo los campesinos los indígenas producir el maíz para su autoconsumo hasta los eh jornaleros que van a al norte pueden estar seis meses trabajando como jornaleros eh en la agricultura comercial pero regresan seis meses para sembrar su tierra y tener su maíz y tener su frijol ya eso lo saben muy bien ustedes pues ahora tenemos que reforzar ese sistema de producción de autoconsumo que podamos sembrar maíz que podamos sembrar frijol que podamos sembrar arroz lo que consumimos y con quien podemos hacer eso pues desde luego que con los campesinos mujeres y hombres porque en el campo trabajan mujeres y hombres ahora eh que voy a ir a puebla voy a pasar por esperanza voy a pasar por palmar de bravo y estoy seguro aunque yo pase a las cuatro o cinco de la tarde ahí están trabajando la tierra hombres mujeres y hasta niños toda la familia trabajando la tierra porque afortunadamente también no se ha logrado el desarraigo le sigue teniendo mucho amor el campesino a la tierra si no fuese por ese amor ya no existirían los campesinos porque los han tratado tan mal no sólo es el abandono como se dice al campo no es el abandono al poblador del campo y siembran y nunca sacan ni siquiera lo que invierten entonces ¿para qué siembran? por el amor que le tienen a la tierra no sólo por lo que van a obtener entonces ahora nosotros tenemos que apoyar a los productores del campo como lo estamos haciendo desde el principio pero ahora más todavía tenemos programas como el Sembrando Vida hay que decirle a las sembradoras a los sembradores que si están plantando cítricos o árboles maderables que ahí vayan intercalando que ahí se siembre maíz y se siembre frijol para tener autoconsumo esa es la orientación que estamos dando y lo estoy haciendo aquí con ustedes porque ustedes trabajan ahí abajo pero también lo voy a estar repite y repite como disco rayado en las mañaneras todos a sembrar jornada campaña de producción para el autoconsumo a sembrar para tener porque no sólo es el maíz no es que si hay bueno si no hay maíz no hay país pero también el maíz es la gallina es el puerquito es la economía campesina hay un ejemplo de economía campesina en Puebla en Tlaxcala por ejemplo en Tlaxcala tienen muy poca superficie son parcelas muy pequeñas pero ahí tienen maíz y producen lo que consumen y un poco hasta para vender hasta para el mercado y en el patio en el solar ahí están las gallinas ahí tienen una tienen dos vacas ahí están los chivos y todavía adentro de la casa está el telar fíjense lo que es una economía integrada economía campesina integrada me quito el sombrero para estos productores del campo en todo México es así entonces lo que tenemos que hacer es decirles vamos adelante en qué ayudamos nosotros nos vamos a poner de acuerdo para ver qué es lo que más puede ayudar en estos momentos no hacerle como los tecnócratas corruptos que había una crisis económica y lo primero hay que pedir crédito que era lo que me estaban planteando cuando la pandemia que yo endeudara al país le dije no me estaban planteando también que yo decretara que no se pagara impuestos durante seis meses imagínense nos quedamos sin ingresos cómo vamos a ayudar a los más necesitados y eso de pedir crédito como lo hicieron otros países pues ahora están padeciendo ellos nosotros no porque no vamos a pedir crédito para darle a los de arriba como el Fobaproa que las deudas privadas se convirtieron en deuda pública ahora fue distinto ahora fue de abajo para arriba nada de que hay que darle a los de arriba porque así si se les da a los de arriba llueve fuerte y gotea a los de abajo que se vayan al carajo con ese cuento entonces si les dejamos a los tecnócratas neoliberales decirles no pues crédito y tractores y semilla mejorada y fertilizante etcétera 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 y se queda todo arriba y no hay beneficio entonces tenemos que ver que se ayuda dijimos vamos a establecer los precios de garantía por ejemplo claro ahora ya los precios de garantía cuando comenzamos le pagaban le pagaban al productor de frijol a 6 pesos el kilo establecimos los precios de garantía ahora les pagamos 14 pesos el kilo ya no nos venden a nosotros los productores porque el frijol ya vale más pero si quitamos el precio de garantía a los 14 pesos los coyotes van a querer hacer su fiesta su agosto no vamos a quitar el precio de garantía lo vamos a mantener en maíz en frijol en arroz en leche en los básicos pero no sólo es eso tenemos por ejemplo que pensar en cómo cómo ayudamos ampliando el programa de fertilizantes buscando también el equilibrio del fertilizante orgánico para no afectar el suelo y también el fertilizante convencional ya en Guerrero y lo tenemos probado lo podemos demostrar se aumentó al doble la producción porque en Guerrero todos los productores reciben fertilizante gratuito todos en el estado de Guerrero y ya ampliamos ese programa para Puebla para Tlaxcala para Oaxaca lo va a tener Chiapas en el norte Zacatecas Nayarit pero también lo vamos a aplicar aquí en Veracruz y Quintana Roo y Campeche y Tabasco lo que nos falta vamos a reforzar la producción de fertilizantes nos dejaron unas plantas viejas hicieron una tranza pues aquí en Veracruz no mis paisanos veracruzanos que son muy honestos y derechos no sino unos tecnócratas que compraron una de esas plantas que privatizaron desde el gobierno de Salinas que la habían dejado ahí arrumbada de repente la compraron en el sexenio pasado y supuestamente valía 300 millones de dólares supuestamente estaba parada y la pagaron en 500 millones de dólares y hay un juicio y ya el responsable está devolviendo 200 millones de dólares ya devolvió 100 y va a tener que devolver los otros 100 millones de dólares y esa planta ya está produciendo fertilizante y la vamos a mejorar la vamos a ampliar lo mismo hicieron con la compra de otras plantas en Lázaro Cárdenas Michoacán y vamos ahora a rehabilitar esas plantas lo más pronto posible para producir el fertilizante y entregar de manera gratuita el fertilizante a los productores ese es el compromiso que vamos a llevar a la práctica pero necesitamos del apoyo de todas de todos ustedes y por eso esta reunión yo les pregunto ¿cómo lo ven? ¿le vamos a entrar? bueno que levanten la mano los que van a participar vamos a enfrentar la inflación porque afecta mucho estamos estamos aumentando como nunca se había hecho en más de 40 años el salario de los trabajadores en el tiempo que llevamos 70% de aumento del salario pero no sirve del todo si hay carestía saben ¿saben cómo mido yo lo del salario? cuando llegamos bueno hace 40 años un salario mínimo alcanzaba para comprar 50 kilos de tortillas 50 kilos de tortillas cuando llegamos alcanzaba para comprar 5 kilos y hemos aumentado 70% el salario mínimo en términos reales y subimos de 5 a 9 kilos el salario de tortillas de 5 a 9 pero ya con la inflación ya se nos cayó a 7 kilos es nada más para tener una idea de el daño que hace la inflación porque podemos tener más ingresos pero hay que pagar más por lo que consumimos es un impuesto terrible que afecta más a los pobres a la gente humilde el que tiene mucho dinero que le va a importar si aumenta 10 15 20% lo que consume pero a una gente de escasos ingresos económicos si le afecta luchar contra la inflación es enfrentar a la pobreza es garantizar de que el ingreso le rinda más fortalecer el poder de compra de nuestro pueblo para eso es la lucha contra la inflación yo mucho gusto estar con ustedes nos vamos a seguir encontrando esto también hay que celebrar porque imagínense nos viene este problema de inflación y como lo hacemos si no estuviesen ustedes trabajando ahí abajo iban a estar ustedes si hubiese ganado otro partido hubiesen aplicado estos programas estaría el sembrando vida estarían los precios de garantía estaría la producción para el bienestar claro que no yo dije cuando andábamos en la campaña quiero que los agrónomos que ahora porque no les dan trabajo están laborando honestamente buscándose la vida como choferes quiero que vuelvan a trabajar en su profesión que vuelvan al campo y estamos cumpliendo con técnicos con agrónomos con extensionistas ya ven cuánto critican al Tren Maya los conservadores corruptos saben cuántos arqueólogos están trabajando en el Tren Maya mil arqueólogos ¿cuándo? habían trabajado tantos arqueólogos en el Tren Maya cuántos biólogos cuidando el medio ambiente entonces nosotros vamos a seguir impulsando el desarrollo del país el desarrollo independiente y lo vamos a seguir haciendo con los trabajadores con los obreros con los profesionales con todos los mexicanos que viva México y que viva nuestro pueblo le solicitamos guardar el debido respeto con los y que viva la